Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Últimas noticias del Toluca. Lo que necesitan para calificar, salida de Woulby, Proyecto Nacho Ambrís y más. El equipo de los Diablos Rojos del Toluca ha ido de más a menos en este torneo clausura 2023. El equipo comandado por el entrenador mexicano Ignacio Ambrís ha dejado escapar puntos y esto ha provocado que ocupe el cuarto lugar con 29 puntos, quedando al límite de poder clasificar de manera directa a la liguilla. Por lo pronto, aquí te presentamos las noticias más recientes sobre el conjunto del Estado de México. Lo que necesita para calificar de forma directa. Hace algunas semanas Toluca era de los clubes que se disputaba junto a Monterrey el primero y segundo sitio. Sin embargo, el haber dejado escapar unidades terminó por costarle caro al club escarlata. Ahora, si desea clasificar de forma directa necesita ganar a como de lugar su último partido ante Necaxa, con la victoria amarran su pase dentro de los tres primeros. Sin embargo, si empata, tendría que esperar a que Pachuca empate o pierda su juego. Caso contrario, quedaría fuera y jugaría a repesca. Prácticamente estamos hablando de que requiere ganar para olvidarse de cualquier otro resultado. Por otro lado, Thiago Boulpi no sería negociado por el Toluca, detalles de contrato y precio. A pesar de que los rayados del Monterrey tienen a un portero de talla internacional en la figura del ex Boca Juniors, Esteban Andrada, el equipo de la pandilla fue vinculado con el posible fichaje del guardameta de los Diablos Rojos del Toluca, el brasileño Thiago Boulpi, quien apenas surca su primera temporada con los escarlatas en su regreso a la Liga MX. Las buenas actuaciones del ex portero del Sao Paulo lo pusieron en la órbita de rayados del Monterrey de acuerdo a la información filtrada por el diario El Universal, aunque en las últimas horas, el periodista Juan Carlos Cartagena negó la posibilidad de que el Toluca quiera negociar por la salida de Boulpi en el próximo verano. Boulpi aún tiene contrato con Toluca y este vence hasta diciembre de 2023, por lo que los diablos podrían buscar su renovación de inmediato en este verano, pues los rayados o el club interesado en sus servicios ya podría acercarse al brasileño sin tocar base con la directiva escarlata. Boulpi fue firmado en verano del 2022 por el Toluca, equipo que pagó 2.5 millones de dólares por su transferencia desde el Sao Paulo. Actualmente, el meta de 32 años está tasado en 2,2 millones de euros en el portal Transfer Market. Por otra parte, proyecto Nacho Ambriz. Más allá de las críticas por el funcionamiento colectivo de los últimos encuentros con los diablos rojos del Toluca, el capitán Claudio Baeza dejó claro que el plantel está a muerte con el proyecto de Ignacio Ambriz y para el partido contra Necaxa. La encomienda es quedarse con el triunfo que les permita concretar su boleto directo a la liguilla por el título. La intermitencia de la que tanto se habla y la falta de contundencia son temas que ocupan, pero el chileno apeló a la memoria futbolística y no dudó en afirmar que este Toluca sigue estando para cosas importantes. Creemos en el proyecto, no al 100, en un 200%, en el Ambriz y con su cuerpo técnico. Entramos en esa laguna de no jugar bien varios minutos. Así es esto, muchas veces sé. Puede tener bajas y ahora dependemos netamente de nosotros. Sabemos que si ganamos el fin de semana nos metemos entre los primeros cuatro y clasificamos directo a liguilla. Los jugadores nos juntamos, hablamos, me reservo lo que se habla en el vestidor y dar vuelta a la página. Sabemos que seguimos trabajando y confiamos en Nacho en el cuerpo técnico plenamente, argumentó el mediocampista andino. Por lo pronto, el próximo partido del tercer equipo con más títulos de liga en México será ante los rayos del Necaxa. Será el próximo domingo en punto de las 12 horas en el Nemesio 10 cuando se enfrenten. Este juego lo podrás disfrutar a través de la señal de tu DN y Canal 5.